Cuando entendemos que somos uno, superamos cualquier obstáculo. Juntos hacemos historias. Hay veces que la distancia nos acerca mucho más. Juntos hacemos historias. Hay momentos extraordinarios. Cuando compartimos lo que la vida nos regala. Juntos hacemos historias. Cuando hay ganas de vivir. Parece que no pasan los años. Juntos hacemos historias. Cuando un momento ordinario se vuelve extraordinario. Juntos hacemos historias. El triunfo de un día puede marcar toda tu vida. Juntos hacemos historias. Cuando la imaginación se echa a volar. No tiene límites. Juntos hacemos historias. Porque en los momentos más simples. Está la alegría de vivir. Juntos hacemos historias. 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 Juntos hacemos historias.